Presidente, buenas tardes. Mire, lo que pasa es que usted es hombre de buena fe, pero le quiero informar, para que no quede usted en ridículo ante la Nación, que la Junta no va a pasar el punto que pide la diputada Bojorquez, porque la Junta se ha convertido en un instrumento para triturar el debate democrático en esta Cámara. Ahora, somos muchos los diputados que queremos pedir la comparecencia al director de Pemex, queremos que aquí venga, pero le quiero decir que la Junta ha hecho una maniobra bajo un argumento del PAN con el PRI para impedir que hoy se presente. Casi le podría decir que nos vamos a quedar a esperar este punto, esperándolo, porque no hay ese interés. Obviamente están escondiendo la información. En cuanto llegue le daremos el trámite, yo no tengo esa información. Yo le digo que usted es de buena fe, pero lo van a dejar colgado, como lo han dejado colgado múltiples veces al tiempo, y espero que antes que termine la sesión de no llegar, usted dé cuentas de por qué nos está debatiendo este punto. En su momento. El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley de vivienda.